Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Bueno, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Doc? Muy bien, muy bien Qué lindo tenerte nuevamente en el piso Bueno, muchísimas gracias Bueno, y vamos a hablar hoy de la aparatología Que hay mucha, muy variada Que ayudan a los tratamientos Que ayudan a vernos mejor, a vernos más sanos sobre todo Con todo lo que tiene que ver con la piel ¿Por dónde arrancamos? Me gustaría arrancar, bueno Conmemorando este día de lucha de todas las mujeres Si bien saben que yo trabajo con mujeres y con hombres Le debo muchísimo a las mujeres Empezando por mi madre Y bueno, sin duda hay un montón de mujeres emprendedoras como son ustedes Y una gran admiración por todo lo que hacen Bueno, gracias Él es amoroso, siempre está con un mensajito, con una cosita ahí Reconociendo nada, el día a día Y claro, en este reconocimiento uno también le gusta estar bien Porque forma parte de la vida, darnos bien Nos hace sentir bien, nos hace sentir más seguras Eso no tiene que ver con querer tener una edad que uno no tiene Significa estar bien a la edad que uno tiene Sí, sin duda que sí, que sentirse bien y verse bien van de la mano y es salud Y hoy por hoy hay muchísima tecnología al alcance de la medicina, de los médicos Al alcance de los pacientes Que nos ayudan a poder lograr estos cambios mínimos, cambios progresivos Y sin la brusquedad y sin el lucro cesante por ahí que tenían las cirugías Anteriormente solamente existía la terapia quirúrgica, la alternativa quirúrgica Para solucionar temas que tenían que ver con el paso del tiempo Y hoy por hoy con estas distintas tecnologías de vanguardia Podemos lograr muy buenos resultados y progresivos Bueno, a ver, arranquemos por cuál Ahí producción tiene algunas imágenes como para que vayan viendo de lo que hay en el consultorio Porque la gente siempre le pregunta, doctor, usted solo opera o hace alguna otra cosa No, bueno, hacemos varias cosas en el consultorio Esta es la última máquina que tenemos en el consultorio Y la más novedosa acá en Tandil Es una máquina multiplataforma que nos permite trabajar con radiofrecuencia Con criofrecuencia Nos permite trabajar con GINFU que es un ultrasonido focalizado Ajá Que sirve para reducir grasa localizada También tiene la posibilidad de hacer drenaje linfático Tanto corporal como también facial Y también tiene punta de diamante Bueno, es una máquina multiplataforma Ah, tiene todo La cual vamos a ir hablando en los sucesivos micros Bien La idea debiera ser una presentación más que nada global De todos Y después a continuación podíamos ver el FRAXFACE Que es una radiofrecuencia fraccionada Esto es la evolución de lo que es el láser de CO2 El láser de CO2 es un láser que es ablativo Que elimina, tiene como cromóforo el agua Entonces elimina algunas células superficiales de la piel Y es un láser que dentro de todo es bastante agresivo Ahora se hizo también de manera fragmentada el láser No como era antes, que era continuo Y esto es una radiofrecuencia fraccionada Que lo que nos permite es eso Hacer un tratamiento un poquito inferior al del láser de CO2 Pero también genera un efecto tensor en la piel Se realizan solamente tres sesiones Y estimula el colágeno y la elastina en profundidad Generando calor Qué bueno Ah, ¿Esta que me hiciste a mí en el cuello? Esa es la que hicimos en la zona cervical En el cuello Que va espectacular A ver, ¿qué más tenemos? Otra de las tecnologías que tenemos en el consultorio es el SPYDER Que es también una máquina que funciona con radiofrecuencia localizada Con esto podemos tratar telangiectasias ¿La qué? Las telangiectasias ¿Qué es? Que son vasitos colorados que a veces tenemos en la nariz Que a veces tenemos en el rostro Ah, mirá Y también tenemos en las piernas Acompañando a veces a procesos varicosos Y como complemento de otros tratamientos ¿Lo anterior a las varices o no? ¿O es otra cosa? Sí, es lo anterior a las varices, son esas pequeñas arañitas Arañitas Que nos aparecen a veces en las piernas Y se pueden tratar con esto Además de con otras terapias, ¿no? Como puede ser la coagulación del vasito y demás Qué bueno Y bueno, esto es algo bastante novedoso Que desde hace unos años se realiza Que es el Dermapen Dermapen, ajá Que también lo realizamos en el consultorio Es una serie de microagujas Que lo que generan es La posibilidad de que cierta medicación Que vayamos poniendo para lo que vamos a tratar Ingrese directamente en la piel Todos estos aparatos que nos fuiste describiendo Lo que hacen en su mayoría Es regenerar el colágeno y lo que uno ya tiene Sí, hoy por hoy la mayoría de las máquinas Apuntan a eso, a tratar de reestructurar El colágeno y la elastina propia que tiene el organismo Y asimismo estimular el fibroblasto Que es la célula que produce Este andamiaje que tiene la piel De hecho hoy hasta en lipoaspiración Antiguamente se usaba la lipoaspiración por láser O la lipoaspiración por ultrasonido Y hoy por hoy se utiliza la lipoaspiración Con radiofrecuencia Entonces la radiofrecuencia La radiofrecuencia de alguna manera está ganando muchísimo lugar Es una tecnología bastante inocua Si bien tiene sus contraindicaciones Y demás que ya le hemos hablado Y las vamos a volver a mencionar Cuando hablemos particularmente de cada aparato Es una tecnología muy segura Qué bueno Y además qué bueno que todas estas ayudas tecnológicas Las tengas en tu consultorio Y vos personalmente te ocupás Primero hay que estudiar mucho Porque tienen tantas cosas Estos aparatos que son costosísimos además Sí Hay que estudiar mucho antes de aplicarlo Antes de ver todo lo que puede hacer Sí, sin duda que sí Hay que no solo estudiar Sino hacer las capacitaciones también Las capacitaciones son continuas Porque se van acompañando de trabajos científicos Y de trabajos de campo Que van surgiendo Y eso hace que haya que modificar a veces la potencia En más, en menos En el tiempo de exposición Por ejemplo La ANMAT Recomienda no más de 40 minutos de radiofrecuencia Por día Y bueno Todas esas cosas son actualizaciones Que van surgiendo Que por ahí antes no existían Y la gente se sometía a radiofrecuencia Capaz que una hora Una hora y media Y hoy por hoy Las recomendaciones de la ANMAT son eso Bueno, como pasa con eso Pasa con muchas cosas Y hay que estar actualizado Sin dudas Martín, bueno Ya presentaste toda la aparatología De primerísimo nivel Y bueno Después vamos a ir en las distintas charlas Desandando cada una Así es Y qué beneficios nos trae más específicamente Así es Después hablaremos específicamente de cada uno Gracias Martín Si ustedes quieren consultarlo Ahí van todos los datos El doctor Martín Fernández Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo